De manera oficial en La Romana, a las 5 de la tarde, donde los campeones nacionales y del Caribe, Toros del Este, van a recibir a las Estrellas de Oriente. Y ahí pues estará lanzando la primera bola Miguel Ángel Fernández a las 5 y 30 de la tarde. En Santiago las águilas reciben a los gigantes, ahí la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, estará lanzando la primera bola. Y posteriormente a las 7 y 30 de la noche, en Santo Domingo, los tigres y los leones juegan. Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República, estará lanzando la primera bola acá en el estadio Quisqueya. Permitirá el acceso a los fanáticos de manera presencial al torneo de béisbol invernal debido a la pandemia, mientras que el Ministerio de Salud Pública ha establecido el protocolo sanitario correspondiente y las medidas necesarias para evitar el contagio de COVID-19.